A ver Alex, hemos accedido al contrato de Real Santa Cruz con Arlene Reyes para poder revisarlo, para ver algunas cláusulas que pueden llegar a ser de interés, para poder entender un poquito más el contexto legal de lo que ha sucedido entre el dominicano y el cuadro algo. Veamos por ejemplo la cuarta donde habla de la vigencia y el término del contrato y dice el presente contrato de servicios deportivos profesionales tiene vigencia del día 15 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2023 más la posible finalización en los torneos en caso que esto se prolongue más allá de la fecha prevista en este contrato. Hasta ahí está clara la intención de Real Santa Cruz y en caso de ser así claramente se entiende su solicitud. La decima quinta que habla de resolución anticipada de solicitud del jugador dice que en caso que otro club, organización nacional o internacional pretendiera los servicios del jugador antes del vencimiento del presente contrato y o obtener sus derechos económicos y federativos, el jugador deberá pagar a favor del club un monto de indemnización libremente fijado entre las partes de 150 mil dólares norteamericanos. Esto es lo que explica legalmente el contrato Alex para que pueda volver a Arlene Reyes y llama la atención y hasta también da a entender el por qué el pago tan desesperado de Real Santa Cruz cuando ya estaba a medio camino prácticamente de Arlene y vuelve cuando hay la cancelación del monto que no era para liquidar una deuda únicamente para fin de año sino que era para establecer una ampliación en el contrato y poder generar dinero a raíz de la salida de él al exterior. Efectivamente Carla y eso lo comentamos en Laboratorio Fútbol creo que fue de ese total ese corte poníamos creo que era del 7 de diciembre o algo así hace unas tres semanas en las que hablábamos de esto que la información que manejábamos es que Darlene Reyes con este pago ya no se podría ir gratis de Real Santa Cruz. Una vez que el jugador tomaba la decisión de irse a Miratos Árabes donde se encuentra ahora concretamente en Dubái para hacer la firma por el Emirates Fútbol Club que no tengo información si ha firmado ya o no eso no lo sé pues nos sorprendía y pensábamos que quizás hubiese habido un acuerdo entre las dos partes para que el jugador y el club pues terminasen en buenos términos. La cuestión es que no, no hay buenos términos, no hay buena relación en este sentido porque el club quiere hacer valer esos derechos y considera que el jugador de Darlene Reyes todavía le pertenece además no sólo por seis meses o un año sino que estamos hablando de que el contrato terminaría el 31 de diciembre de 2023 o sea todavía tiene recorrido y la cuestión es lo que digo que nosotros quizás no podamos derimir ahora mismo quién tiene la razón porque es una cuestión legal y tendrán que revisar las personas expertas pero la noticia y lo que nos ha sorprendido hoy es que Real Santa Cruz cuenta con Edarlene Reyes para esta temporada y no sé quizás sea otra de las estrellas de la Copa Tivo.